Aquí estamos de nuevo con nuestras publicaciones, con nuestros videos y con nuestras invitaciones especiales a participar de nuestras actividades. Esta vez llegamos con un regalo muy especial para nuestros seguidores. También se transforma, se convierte automáticamente en el primer regalo que hacemos este año 2020 a las personas que siguen atentas nuestro canal de YouTube. Se trata de número recomendado, de cuatro cifras para que puedas jugarlo, tanto de cuatro como de tres cifras, así como lo estamos entregando y que de esta forma puedas obtener excelentes resultados. Como siempre, y lo he repetido en cada una de las publicaciones, fe y constancia para que puedas evidenciar excelentes resultados. No se trata aquí de un proceso de adivinación, se trata más bien de un proceso de constancia en tus jugadas para que esos resultados se puedan evidenciar, para que puedas compartirme, ojalá, tu comentario después de obtener excelentes resultados a través de mi canal de YouTube o a través de mis redes sociales. El número de cuatro cifras, siempre recomiendo jugar Astros, Oficiales y Dorado. Astros, Astros O, Astroluna, desde apuesta mínima con todos los signos. Oficiales son las principales de cada día. En este caso, Tolima, Cundinamarca, lunes. Huila, Cruz Roja, día martes. Manizales, Valle, día miércoles. Bogotá, Quindío, día jueves. Rizaralda, Medellín, el viernes. Y Boyacá, Cauca, el día sábado. Y Dorado, Dorado mañana y Dorado tarde. De un universo de sorteos y de loterías en Colombia que nos estamos acercando a 40 loterías, a 40 sorteos diarios. Reducir nuestra apuesta a tres, cuatro sorteos, cinco, seis sorteos. Pues yo creo que es bastante. Pero en ese orden de ideas, si lo que puedes es jugar únicamente dos sorteos, vas a elegir dos sorteos de forma constante y disciplinada para que puedas invertir un poco mejor y para que la utilidad que se produzca de ese juego chance o de esos sorteos sea mucho mayor. Así que te invito a ponerte en contacto con y en contexto con estos números a obtener excelentes resultados y te invito a ser constante con tus jugadas. No se comparten. Trata de no compartir los números. Trata de ser muy constante en cada una de tus jugadas. Y obviamente, si hemos indicado algunos sorteos, pues se trata de que con estos sorteos hemos venido manejando algún tipo de seguimiento y por eso la efectividad y por eso la acertabilidad con estas jugadas y con estos sorteos porque ya vienen de un trabajo de fórmula que continuamente hemos venido haciendo con estos sorteos en Colombia. Así que si quieres unirte simplemente un poquitico de fe, las invitaciones de rigor, si estás viendo esta publicación y quieres que mis regalos, que mis publicaciones, que los obsequios lleguen de primera mano y puedas recibirlos, pues entonces debajo del vídeo vas a encontrar el loguito de Miguel Salazar, que es una M y una S. Allí puedes dar clic para suscribirte y puedes encontrar debajo del vídeo también una campanita. Le das clic allí sobre la campanita y cada vez que haga una publicación, esa publicación te va a llegar de primera mano. Cada vez que haga una publicación la vas a recibir directamente en tu dispositivo móvil con la facilidad de que vas a ser una de las primeras personas en recibirla y una de las primeras personas en jugar los números. Entonces ya lo sabes, tienes dos recomendaciones. La primera, suscribirte a mi canal de YouTube. La segunda, dar clic en la campanita para que puedas recibir las notificaciones de primera mano. Esto va a hacer que cada vez que tengamos una publicación, pues seas una de las primeras personas que recibe esa recomendación directamente en tu dispositivo móvil, directamente en tu tablet, directamente en tu computador, donde quiera que te encuentres. Siempre te va a llegar allí de primera mano la publicación. La otra recomendación que viene es los números se juegan de forma directa. Yo realmente a lo largo de mi trabajo no he venido recomendando que los números se jueguen combinados o que la pata, que la muela, que la uña, porque hay muchas formas para jugar los sorteos en Colombia. Entonces la idea es que juguemos de forma directa, que el acierto sea de forma directa, que las personas que están viendo mis publicaciones, que reciban mis números recomendados, lo hagan de forma directa para que el acierto sea de forma directa y que la ganancia sea mucho mayor. Ahora bien, si estás siguiendo estas publicaciones, sabes que cada vez que se registra un acierto, Miguel Salazar no le pide a los seguidores, vea, es que usted tiene que donar tanto o darme tanto producto de su ganancia. No, con el producto de tu chance, de tu ganancia, al menos destina una parte para que hagas un mercado o para que des alimento a una persona necesitada. Hay tantas personas que necesitan de nuestra ayuda. Uno en la calle se encuentra todos los días venezolanos, gente de otros países que están en Colombia pasando tantas angustias y tantas necesidades. Si podemos ayudar, qué bonito sería que le tendieras la mano a ese hermano que está pasando por una necesidad o por una situación un poco compleja. Y para no ir más lejos, pues además de venezolanos, tenemos muchos compatriotas que también están necesitando tu ayuda. Ahora, si estás viendo esta publicación y te encuentras en Estados Unidos y tienes la forma de ayudar a algún amigo, alguna persona que sabes que necesitas ayuda y estás obteniendo beneficios allí en esta región del planeta, pues entonces hazlo. Recuerda que somos sembradores de prosperidad y que en la misma medida en la que damos o brindamos esa ayuda a los demás, pues así mismo se van a seguir devolviendo bendiciones para nuestra vida. Dicho lo anterior, nos vamos a los números y a la recomendación. Esta jugada, te repito, de forma directa, tal cual como se entrega, con sorteos indicados, vamos a poner toda la fe del mundo y la idea es obtener excelentes resultados. El regalo para mis seguidores de canal de YouTube y con el cual empezamos a partir del día de hoy es 22-08. 22-08. Para que lo juegues así, directo, las cuatro cifras. De tres cifras, vamos a jugar 2-20, vamos a jugar 2-08 y las cuatro cifras. Te repito, 22-08. 22-08 para que tengas oportunidad de jugarlo de forma directa, tal cual como se comparte esta jugada y que de esta manera puedas obtener excelentes resultados. Espero que recibas como siempre mi mejor energía. Espero que recibas esas bendiciones que tanto quieres o que tanto requieres para tu vida y espero que le apliques fe y constancia porque estos números los entrego con esa firme intención de seguir haciendo ganadores. Así que te invito a prosperar, te invito a cambiar tu forma de pensar y te invito a programarte para el éxito y para la prosperidad. Sé que hay muchos pensando o con ideas negativas allí en su mente y sé que hay otro tanto que recibe estas jugadas como una gran bendición. Así que te pido programarte a partir de este momento para recibir éxito y bendiciones en tu vida. Fuerte abrazo y para todos, mi mejor energía.